¿Se imagina a un vecino de Lota haciendo negocios por teléfono con españoles o a una dueña de casa porteña vendiendo pasajes de avión desde su hogar? A continuación les presentamos las sorprendentes oportunidades del boom de los call center en la crónica de Yael Benadaba. Es lunes y nada apura el tranco en Lota. La ciudad parece anclada a un próspero pasado marcado por el oro negro. Solo aquí podría existir un sindicato de cesantes y otro de extras de la película Subterra. Los piques de la mina de carbón quedaron relegados al turismo y hoy estas son las únicas chimeneas que humean. En el año 97 las autoridades le pusieron candado a las operaciones de la mina del carbón. A nueve años de aquello esta pequeña ciudad se está convirtiendo en un modelo tecnológico y en un sorprendente centro de llamados. Mi papá dio su vida por la mina, trabajó muchos años en la mina y yo nunca me imaginé que iba a trabajar para poder contactarme con todo el mundo, trabajar como ejecutiva. Decididos pasos lotinos la ubican en solo 15 minutos en su cubículo de trabajo. Ni palas ni picotas para Paola. El casco minero se dio un cintillo telefónico para ella y para otros 60 teleoperadores que hoy están haciendo historia. Doña, mucho gusto en saludarle. Doña Emilia, ¿usted dispone de ordenador en casa? Lo importante, doña Encarnación, que a diferencia de otras compañías, usted tiene un cableado propio, nosotros no. ¿Tiene algún boli para que apunte un número, doña? Los capacitaron para cambiar el acento y los ibéricos ni sospechan que a miles de kilómetros un lotino los intenta convencer para que cambien de carrier telefónico. Pero dígame, ¿usted posee ordenador en casa? Y la cliente me dice, ¿pero por qué no viene a mi casa y acá yo te doy todos mis datos? No le digo porque estoy demasiado lejos, estoy en Barcelona y no podría ir a su casa, le menciono. Y por eso lo identificamos siempre con el mapa para situarnos a donde estamos. Quizás pagando 50, 60 euros mensuales, quizás pagar 19,95 con nosotros es una bastante diferencia, es considerable. Nos convence por el precio y todo esto, pero vamos que no, ahora mismo no queremos cambiar. Usted solamente por el coste de 12,95 euros puede obtener llamadas gratis para llamar a todo Madrid, para llamar a Valencia, a Sevilla, a todas las partes que usted desee. Puede hacer llamadas metropolitanas, locales e interprovinciales. Por lo que me va a decir me parece que no me va a interesar. Vale, venga, que tenga buenas tardes. Realmente se reconvirtieron de una industria del carbón a una industria de la información, de una mente de mano de obra a una industria de mente de obra. Un trabajo esforzado de hombres, de palas y picotas a una industria básicamente de mujeres, 98% de mujeres, que trabajan solo un PC. Buenas tardes. Buenas tardes. Con don Luis Dench Arias. El importante cliente español que los contrató sabe que estos chicos harán todo por cumplir las metas. Un cliente se sentiría muy impresionado si yo insisto unas dos o tres veces, ya. En cambio con un cliente español puedo insistir seis, cinco, siete, hasta diez veces, hasta lo que dé la conversación. Particular experiencia que puede revolucionar Lota. La compañía tiene avanzadas conversaciones con algunas de las más grandes empresas bancarias y de telecomunicaciones de la Comunidad Europea. A 658 kilómetros, en Villa Alemana, la señora Gertrude se apura en terminar unos apetitosos porotos con riendas. Mejor si es con tomate. Me quedan unos pocos minutos, entro a las once y media, así que me voy a mi trabajo. Me voy a mi trabajo. No sé si me quieren acompañar. Me voy a demorar mucho, sí. Yo ahora estoy aquí en una habitación al fondo de mi casa. Yo estoy acá, pero es como que estuviera en Miami. Sí, bienvenido Alán. Mi nombre es Gertrude Mellers, con quien tengo el gusto de hablar. Desde su casa, Gertrude puede nada menos que hacer reservas de pasajes, ventas de tickets y entregar información sobre vuelos. El particular trabajo le permite planchar a la espera de que entren llamados. La gente, cuando encuentra estas posibilidades que les permiten combinar su vida, que no les permitía trabajar antes, con el trabajo, se compromete mucho. Y eso hace que la gente tenga una capacidad de dar un servicio muy bueno. Terminaron las clases y los cerros de Valparaíso encaminan el derrotero de Andy. En la pieza de su casa, dos computadores lo esperan y acompañan. Típicamente yo paso así, como te decía, entre lo que hago para mi universidad con mis compañeros y el trabajo que tengo en LAN. Y todo el día recibo llamadas, atiendo a los pasajeros, les vendo sus pasajes. Todo lo que tú puedas pensar que puedes obtener de una aerolínea, yo lo atiendo desde acá de mi casa. Unos 300 mil pesos puede llegar a ganar Andy y cualquiera de los 180 teleoperadores remotos. El proyecto de LAN costó sobre un millón de dólares y una parte la financió Corfo. La base de que Chile tiene buena oferta de recursos, pero no especializado, nosotros apoyamos los programas de entrenamiento y de formación. Experiencia que le permite a Miriam apoyar las finanzas de su casa sin descuidar a su hijo Alan. Viendo su agenda, sabiendo qué cosas tiene que llevar para mañana, yo ya me estoy preparando, qué tareas son las que tienen que hacer. Una iniciativa que situaba a Valparaíso en la vanguardia de las exportaciones no tradicionales y que de confirmarse los buenos resultados, proyecta seguir creciendo. Chile se perfila como una atractiva plataforma latinoamericana de call centers. De hecho, la americana Delta Airlines cerró todos los centros de llamados del continente y se arranchó en Santiago. ¿Se ha tenido un número de teléfono de contacto en San Diego, donde origina este viaje, señor? Híjole, se lo debo, ese no lo tengo ahorita. 130 operadores para 4 mil llamados diarios de 16 países. Conversaciones con pasajeros que no deben sugerir nacionalidad alguna. Como son llamadas de tantos países de Latinoamérica, es importante que no usemos palabras como cachay o al tiro estoy con usted. Tratemos de usar un lenguaje lo más neutro posible. La mano de obra calificada a la estabilidad económica, nuestra potente plataforma de telecomunicaciones y los incentivos económicos del gobierno para esta industria, atraen a las importantes compañías, un negocio que crece cada día y que hoy tiene varios llamados en espera.